Amigas, amigos, compatriotas, pese a las acusaciones, mantengo en alto mi ánimo y mi inquebrantable fe en Dios. Que todos sepan que soy un cosaco y me siento orgulloso de ello. Mismo sentimiento que guardo por usar el uniforme de oficial del ejército de Chile. Soy un soldado al que han transformado en un perseguido político, pero no en un militar chileno derrotado, ni mucho menos en un cosaco postrado. Escrito por Miguel Krasnov Marchenko. ¿Quién fuera mi teniente en la escuela militar? ¿A quién yo conociera durante mi carrera militar? ¿A quien yo conocí cuando yo era cadete en la escuela militar? En los años 60. ¿Quién es Miguel Krasnov? Miguel Krasnov, primero que todo, nació en el Tirol, en 1946, en Auche. Hijo de Simón Krasnov y de Diana Marchenko. ¿Quién era Simón Krasnov? El padre, hijo del gran Atamán ruso, Pietro Krasnov. Gran Atamán ruso. ¿Qué significa Atamán? El enviado, el nombrado por Dios para los cosacos. Hay que meterse un poco en la cultura rusa. El nombrado por Dios, el jefe máximo de los cosacos en Rusia. ¿Quién era Diana Marchenko? Era hija de Alexei Marchenko. ¿Y quién era Alexei Marchenko? El Atamán, pero no gran Atamán, el Atamán de los cosacos de Cuba, que era al norte de Rusia. Actualmente es Letonia, Laponia y Lituania creo. ¿Ya? De ahí era. Vino la revolución rusa. También, bueno, Pietro Krasnov peleó en la guerra con Japón. Fue un héroe, un héroe ruso. Era consejero por poco personal del zar. Un hombre muy católico, ortodoxo. Y este señor Marchenko, que era de los de Cuba, hicieron toda una marcha de 30 días bajo nevazones tremendas para tratar de llegar a Caterimburgo, que era donde estaba preso el zar con su familia, para rescatarlo de los soviéticos. Y le fue imposible, porque la nieve fue tan fuerte que no alcanzó a llegar antes que mataran a la familia del zar. Al enterarse que el zar había muerto, vuelve y se va a la República del Don, donde estaba el gran Ataman Krasnov. Y él había creado su propia república. Una república donde tenían moneda propia, tenían todo. Era la República Cosaca del Don. Y esa República Cosaca del Don luchó denodadamente y con toda fuerza contra los bolcheviques. Y con mucha valentía, tal vez con muchas bajas, pero con mucha valentía. Los cosacos son una raza especial. No son, no cualquiera era cosaco, son una raza especial. Buenos para el caballo, buenos para la fiesta y además buenos para el combate. Eran verdaderos oficiales de caballería. Y estos cosacos que le hicieron frente a la revolución rusa, durante la primera guerra mundial, se dedicaron a seguir combatiendo la revolución rusa. Y en eso lo apoyaron los aliados. Me refiero a los aliados de Inglaterra, me refiero a Estados Unidos, a esos países, que eran los que luchaban contra los alemanes en la primera guerra. ¿Ya? Y de ahí, bueno, fueron enemigos, pero empedernidos de los soviéticos. Vino la segunda guerra mundial. Y el atamán, Pietro Krasnov, gran atamán, y jefe de la República del Don, dice, nosotros luchamos contra el comunismo. No luchamos a favor del nazismo. Luchamos contra el comunismo. Por lo tanto, nos ponemos a disposición del ejército italiano y del ejército alemán para luchar contra el comunismo. Hitler y Mussolini, al ver esta actitud del gran atamán, les encarga hacerse cargo del frente contra Tito en Yugoslavia, en el sector de Eslovenia, en el sector de Macedonia, todo el sector, toda la parte norte de lo que era Yugoslavia. Y ahí lucharon toda la Segunda Guerra. Y no permitieron que Tito, con sus partisanos, atravesara los Balcanes para caer por el flanco a los alemanes. O para tomarse Italia. Y ahí lucharon toda la guerra, denodadamente toda la guerra. Bueno, al final, la historia todos sabemos que los alemanes perdieron la guerra y cayeron presos. Pero estos cosacos fueron tomados presos por los ingleses y se los llevaron a Austria. En esa estadía en Austria, un hijo de Pieter Krasnov, el gran atamán, se casa con un hijo, con una hija de Alexei Marchenko, el atamán de Kuban. Y ella queda embarazada. Esto fue el año 45. Estaban en un campo de prisioneros, pero con cierta libertad. Ellos mantenían sus costumbres cosacas, podían ir a la ciudad que estaba cerca, ahí en el Tirol, y al médico cosace. Los ingleses, hay varios escritores ingleses y también testigos de esa época ingles británicos, relatan que tener a los cosacos retenidos era realmente muy entretenido. ¿Por qué? Porque eran grandes jinetes, hacían show a caballo, lo entretenían, lo pasaban sensacional y era gente de muy buenas costumbres y muy buena educación. Pero vino la conferencia de Yalta. Y ahí los ingleses, a presión de los soviéticos, tuvieron que entregar a los cosacos a los soviéticos, pudiendo haberse negado Churchill, pero no, los entregó con una razón de tipo política. Y entregó a todos los cosacos. Un día le dijo, necesito que todos los oficiales cosacos vengan con sus mejores galas y se presenten en tal lugar de la ciudad. Y para allá partió el Atamanco, con todos los otros generales cosacos y todo, con sus mejores galas cosacas, y se lo entregó al Mariscal Sukhov, ruso, soviético. Le dijo, Mariscal, aquí tiene al oficial cosaco, el campamento está en tal parte. Cuando supieron esto la gente en el campamento, se resistieron a ser entregados a los rusos. Por lo tanto, muchos de ellos fueron fusilados y muertos por los ingleses. Como también muchos de ellos se suicidaron para no ser entregados a los soviéticos. Así eran los cosacos. gente de principio. Algunos se salvaron. Algunos siguieron. Pero todos ellos fueron enviados a la Siberia, a campos de trabajo o campos de exterminio, en minas de sal. Muy pocos se salvaron. La mamá, la hija, digamos, de Pieter Krasnov, que estaba embarazada, justo en esos momentos andaba en control médico en la ciudad de Tirol. Y al saber esto, se desespera, andaba con su madre y ella embarazada. Se desespera y se encuentran con un chileno, que era el embajador de Chile en Francia y visitador en Austria. Y él les da y les brinda protección. Y les manda a Chile. Y llegan a Chile en marzo del año 48. En enero del año 47, el gran Atamán, el Atamán de Cubán, su hijo Simón, el padre de Miguel. Y varios más. Toda la familia Krasnov-Machenko fueron ahorcados, más de 60 personas, en la Plaza Roja, en homenaje al cumpleaños de Stalin. Esa es la vida. Krasnov nace en el Tirol y llega a Chile, el año 48, en el vapor Merci, a Valparaíso. Se quedan, se van a vivir a Santiago, en el sector de Avenida Mata, con Vicuña Maquena. Él, esta guaguita, Miguel Krasnov-Machenko, estudia en el liceo, en la escuela argentina, en el liceo Alessandri. Y de ahí entra a la escuela militar, donde sale de oficial de infantería en 1967. A petición de su abuela que no fuera de caballería. A petición de su abuela. Porque su abuela todavía estaba con la historia y con toda la pena de que su marido y su hijo habían sido oficiales de caballería. Y temía que a su hijo, a su nieto le pudiera pasar algo. Bien, pues, viene, él cumple con todos sus requisitos. Fue oficial en la escuela militar. Fue el oficial que tuvo a cargo de tomarse la casa de Tomás Moro. Bueno, y un montón de situaciones. Y ahora, él está pagando cárcel en Punta Peuco. Pero aquí viene una anécdota muy sabrosa. El general Prats fue a la Unión Soviética con la intención de comprar armamento para Chile. Y cuando estaba reunido y todo, y después vino el cóctel, él llevó a Krasnov porque era el único oficial que hablaba ruso, lo llevó a intérprete. Y muchos rusos les acercaron y le preguntaron, oiga, ¿por qué usted habla ruso? Es que yo soy ruso. Mi padre era ruso, mi abuelo era ruso, yo era cosaco. Yo soy cosaco. ¿Y cuál es su nombre? Miguel Krasnov Marchenko. Y todos juraban de que los Krasnov Marchenko habían sido exterminados. ¿Usted Krasnov Marchenko? Sí. ¿Nieto del Atamán? Nieto del Atamán. Dicen que algunos se arrodillaban y le desaban los pies. Delante del resto, los oficiales soviéticos. Y de ahí sonó la alarma. Está el hijo del Atamán, el nieto del Atamán, vivo en Chile. Luego vino el 11 de septiembre del 73. Y los rusos, los soviéticos, los comunistas nunca han perdonado a Miguel Krasnov. Y nunca lo van a perdonar. Porque es el nieto del gran Atamán, Pieter Krasnov. Y del Atamán de Kuban, Alexei Kuban. Alexei Marchenko. Es por esa razón. Es por esa razón. Gran parte de las condenas que tiene Miguel Krasnov. Que hizo algunas cosas, las hizo, pero cumpliendo órdenes. Él era teniente. Tenía veintitantos años. Él no hizo nada por iniciativa propia. Lo que hizo por iniciativa propia fue luchar contra Miguel Enrique. Luchar valientemente contra Miguel Enrique. Contra alguien que estaba valientemente luchando y que ahora lo tratan de que lo asesinaron al pobrecito. Amigas y amigos, ese es Miguel Krasnov. Les pido por favor a mis detractores respeto. Él es una persona de mucho respeto. Es un hombre respetuoso y caballero. Cuando lo citan al tribunal, de terno y corbata va. Es un hombre que respeta nuestra ley, aunque nuestra ley no lo respeta él. Por eso les digo con todo cariño y con todo mi afecto, ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!